La exposición encontrada en Guanabara busca personalizar la contaminación de la bahía brasileña para obligar a la gente a asumir la responsabilidad de los residuos que se echan en el agua. Nuestra idea es llamar la atención sobre este problema poniendo estos artículos en venta. Se trata de una venta falsa, los artículos en realidad no se venden, pero el precio de ellos es el dinero que se requiere para deshacer el daño de estos objetos, afirma el creador de la campaña. Esta exposición busca mostrar el gran problema estructural en términos de saneamiento, pero también en términos de educar a la población de que el agua no es basura. Como parte de su candidatura olímpica, Río prometió limpiar el 80% de la bahía a tiempo para los Juegos de 2016, pero los funcionarios de los gobiernos locales ya han admitido que este objetivo no es alcanzable. Un bebé hipopótamo de unos días de nacido fue captado en el momento en el que su madre le enseñaba a nadar en el zoológico de San Diego en Estados Unidos. El sexo del animal aún no se ha determinado. Los cuidadores del zoológico están manteniendo una estrecha vigilancia sobre la madre y su cría. La madre de 30 años de edad, Funani, también dio a luz el año pasado, pero el bebé murió varios días después. El padre fue apartado del lugar para que la madre y el bebé puedan estar a solas y estrechar sus primeros vínculos. La arquitectura andina, con su combinación de colores, diseños y originalidad que cada dueño de la casa le imprime, ha hecho que la ciudad de El Alto, en Bolivia, sea reconocida por sus maravillosos diseños arquitectónicos. El principal artífice de estos proyectos es el arquitecto Freddy Mamani, quien también ha construido esta clase de casas en Perú, Chile y Brasil. Según su creador, estas obras están inspiradas en la cultura tihuanaco, la cual es denominada por los historiadores bolivianos como la cultura madre de Bolivia. Sus creaciones ya están siendo pedidas por otros países latinos y europeos.